¡Muy buenas chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow's Edge Y hoy os traigo un reaccionando porque llevo literalmente como 2-3 semanas sin hacer uno Porque no lo sé, se me ha pasado todo muy rápido, muy por delante Y en plan, Austin, que ya no es sábado, ya ahora es martes de nuevo Y nada, que se me ha olvidado, ¿vale? Pero bueno, hoy tenemos un reaccionando, el sábado tendremos otro, si me acuerdo, porque esa es otra Bienvenidos al jueves, creo que es jueves, de reaccionando Así que mi gente, ahora que sí, os dejo con el videíto Pero antes de empezar, quiero deciros que hoy vamos a probar un nuevo juego Y estamos en exclusiva, ¿por qué? Porque tenemos un nuevo juego que se llama Hyper Escape Un nuevo videojuego de Ubisoft Un Battle Royale muy, muy divertido Estuve jugándolo hace un par de semanitas en esta alfa técnica etc Pero bueno, ¿cómo podréis conseguir este videojuego? Pues bien, tenéis enlace abajo en la descripción Aún así, la manera de conseguir este videojuego, acceso a esta beta, sería viéndome en directo, ¿vale? Donde en mi canal, caramelo-ninja, ¿vale? Mi canal de Twitch, para la gente que no lo sepa Así que nada, estaremos unos días dándole a tope Porque esto estará disponible hasta el día 7, ¿vale? Hasta entonces, pues tendréis que estar viéndome en directo, tal y cual Para poder conseguir esta beta, ¿vale? Para poder conseguir este acceso, para que vosotros podáis jugar Aún así, no pasa nada, porque podréis verme en directo Y así ganar experiencia para desbloquear cositas vosotros en el juego Bien, un placer, un beso de nuevo en el siguiente video Adiós Vamos a ver, estamos prácticamente con el gran Pablotas Pablotas el marino Vamos a ver este nuevo trick, ¿vale? Así de, no sé exactamente cómo es, pero me ha dicho Pablo que está muy guapo Que me voy a sorprender muchísimo, así que espero que me sorprenda tanto Que se me... Encima yo creo que lo vamos a utilizar nosotros algún día, ¿eh? Sí, puedes tratar de vídeo con eso Mira, es este A ver Fíjate en el pavo, ¿eh? La clase Mira dónde está ¡Ah, esto lo vi yo! ¡Qué bueno! Eso es una locura, ¿lo sabes? Sí Tal cual, sí No metes ahí un dron y tienes toda la info que quieras ahí O sea, claro Y la Sofía y todo, no le puedes joder al bandit ¿Sabes? Y la Sofía, lo único que podría es capitado Pero vamos, que en el momento que lo tiene, se pide y ya está O sea, no hay ningún problema, ¿sabes? Granada, no va a hacer nada De hecho, se puede matar ellos fuera, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Pero todos, se han flipado igual que a mí estos manditos No, porque yo he flipado un montón Están guapísimos, ¿eh? Están muy chulos ¿Cuál te gusta más? ¿El de mi canal o el lila? A mí personalmente me gusta más el lila, ¿eh? Es que el lila es muy tocho, tío Vamos a una, vamos a una A tope Eso sí, yo Lo he matado yo, mira Tía, buenísimo 360 Es cierto, me encantan los mandos Están guapísimos, tío Están valorados ambos en 180 cada uno Una locura Bien con todo Cargador con el estuche Viene todo Guapísimo He flipado ¡Toma! Toma con el 4 tercios Todo el mundo con el 4 tercios Si vos te debes decir Digo, Pablo, ¿qué opinas en 4 tercios? Te debes decir exactamente eso Digo Siempre se ha utilizado, tío Ahora lo mejor es que te tengas que pegar al monitor, ¿sabes? Sí, a ver Como el Nobrez Que el Nobrez se pone aquí el cabrón Todo pegado, ¿sabes? La verdad que lo parió Tiene que estar todo cegado, tío Con toda la iluminación a tope ahí Ya, tiene que acabar los ojos Sangrando, tú Sí, sí Pero también, gente Ya sabéis, un buen reto de 4.000 likes Que yo sé que podemos Y, pero todo Lo siento por no haber subido Reaccionando antes Porque es que se me ha olvidado por completo, ¿eh? Bueno, se me ha olvidado Que se me ha pasado el tiempo volando Qué buena Lagonis ahí a tope A ver, se es bomba No, no, está bien, tío Mira, mira Mira ese teclado de lado Ah, pues yo he visto uno Que tiene así el teclado Pero que se pone el teclado en el hombro O sea, pone una parte en el hombro Y la otra aquí en la mesa En plan, ¿qué cojones, tío? Tía, pues, uf, uf, qué buena Ahí va, qué buena Ahí va, no lo ha matado Qué pena Pero ha sido muy buena, ¿eh? Joder, un clutchito guapo Mira el pengu, tú El pengu ¿Y el pengu? Fíjate, fíjate cómo lo juega Quiere plantar ahí Sabe que tiene al smoke en barba El tío este le está corriendo perfecto Y atento lo que pasa Bueno, el culo he abierto a yo, ¿eh? Me da yo ahora mismo Ah, claro, porque no Qué buena Claro, claro, claro Qué fuerte Pues sí, sí, es muy buena De hecho, el tema de tirar la cegadora Eso lo hago yo para ser Que yo el tema de la cegadora Lo hago para piquear Disparar y me entro, ¿sabes? Son chitos lo que veo, ¿no? No sé ¿Ves? Lol No, no, me refiero a los otros ¿Qué coño hacen fuera, ¿sabes? Ala, bolo ¿En serio es tu ídolo? Porque el mío sí Ala, y se ha cargado Los compañeros de nuevo, tú Bueno, se ha cargado Se ha matado ahora mismo Estamos reaccionando en este caso A Tobias, ¿vale? A nuestro amigo Tobi Que hace mil años que no... Se ha pegado, ¿eh? Sí, se ha pegado Se ha pegado Se ha pegado Está 50 Pero creo que lo atravesáis Y lo ha explotado, a ver Sí, lo ha explotado Sí Pues te voy a decir Qué fuerte También te digo que no sé Cómo ha explotado, ¿sabes? Eso normalmente se queda Y se queda En directo grabando Bienvenido aquí, Risa ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que he subido ahora en Valorant Ya está, solo he venido a decir eso Vale, perfecto Me alegro mucho Grande Toda la gente que me alegra Me lo baiteo Es típico ya, ¿eh? Sí, me lo baiteo En una situación así Todo el mundo se lo come, ¿verdad? Bueno Tío, estás en uno uno para uno Tío, estás en uno uno para uno Estás con los huevos en la garganta Ya, aunque sea miras, ¿sabes? También te digo que depende Porque muchas veces me ha pasado Y ni he mirado Porque digo, va, esto es súper típico, ¿sabes? Sí, bueno Pero es que también depende de la situación Contra que estés jugando Depende también mucho de todo Toda la situación Sí Así random, por ejemplo Yo así que me lo pongo Pero si es una situación tensa Yo, vamos Sí Perfectamente, además Sí, sí Ahora mismo el otro, nada Estaba tres para uno No tiene ningún tipo de tensión Toma el Led ¿Qué te mando este? Ah, no No, no, no Se ve un poco como el culo Pero mira, hay tres para vos Que estás aquí con el 16 noveno Tú, sin cuantote acción Ni polla Es que se afean mucho los gameplays Ahí va Ah, se ha levantado Sí Toma Es fuerte Joder, qué buena Muy buena También tengo que Lo que te voy a decir Lo que te va a decir Lo que te va a decir El tema del 4 tercios Lo entiendo, ¿eh? Para la gente que se quiera tomar más No, yo siempre he dicho De hecho hice un vídeo hablando de eso Del tema del 4 tercios Para la gente que es buena Para la gente que quiera meter ese tema Competit Perfecto Ahora, para la gente así normal y tal Que siempre te quieres jugar y tal El 4 tercio lo veo absurdo No, a ver No, para el competidor Realmente Una persona que quiera tomarse el juego en serio Que quiera tener un buen rango Y demás Que quiera jugar en serio Yo también lo vería normal Si alguien lo lleva así Por eso lo que he dicho Pero para quien simplemente normal Jugar Para divertirse No, no Porque te hacía mucho Juego, ¿sabes? Sí, sí Siete, cabrón Lleva un mil años sin utilizar Reflex Se te decide Hacia mil años Que no viene a Reflex En Sofía Que habla de fondo, tío Hasta ahí una china Hablando, ¿no? Cuando estábamos Cuando usamos la As con la Reflex Y con la Punta Roja ¿Te acuerdas? Hace mil años Cuando eran monos, tío Monos pequeños Dos pesados, dos Monos ineducados Ya hemos madurado El pedazo de ese triángulo Que me llevaba a la Reflex Éramos unos monos De cuidado, tú No sé, aquí el Tobias Marino O sea, Tobias no sé Por qué me sube tanto el volumen, tío Es que me molesta mucho eso Que se desnivelen los volúmenes de todo, tío ¿Se lo hace la Ela? Nah, es chiquito Es que Kanto, tío Mira, 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 Kanto Toma, Kanto Este pavo Y el de BDS ¿Cómo se llama? ¿El Psycho? El Psycho Son los que me sorprenden, tío Te voy a decir Kaito No sé por qué Me sorprenden muchísimo, tío El otro, cuatro, tercero, tope Es que veis Y el tema de los sin puntos, tío El tema de los imputos Sí que es una cosa que no entiendo Quiero decir Para la gente que va a jugar competitivo Es normal que lo tenga, ¿vale? Hostia, por una hoja, tío Pero es lo que te digo Es más de lo mismo Si es para tema competi, perfecto O sea, si es para tema competi, perfecto Cuatro, tercero, el tema sin punto Para que te vayas acostumbrando Si no, hay que hacer de guay Ya, pero por ejemplo Una persona que juegue raquete Aunque se quiera tomar el juego en serio Para que te vas a quitar los puntos Si eso en teoría es bueno Ya, pero bueno Si quiere tomar esto como algo más realista Pues se lo quita Y así, ¿sabes? Además, un juego al procesarlo Entiendo perfectamente, ¿sabes? Porque si competició Sí No lo puedo hacer Ahí, por ejemplo Sí que lo puedo llegar a entender El tema de... Bueno, a gustos colores, ¿sabes? El tema de los puntos Porque eso no te... No se te ve el juego diferente, ¿sabes? Claro, con el cuatro tercios Se ve todo estirado Uy, este niño Toma Y la mata Como la que me han dado Como si te ha pegado un guay Que se mata Me pensaba que el humo se había ido Debajo del techo, ¿sabes? Yo pensaba que la había pasado Encima de su cabeza Pues hala Sácalo de ahí, amigo Caramelo, ¿cómo sacas tú de ahí? Venga, con tu guía magistral Yo ahí, mira Apago la consola Desconecto Y me mudo a otra casa No, también te digo Si eres lesión Te la puedes hacer, ¿eh? Porque se come una trampa Aquí, como ha pasado ¿Y qué pasa? ¿Te mueres? Pues no, porque Los otros son unos simios Y... Porque los dos son malos Tienes que matarlos Cuatro vidrios Que daba un tic, ¿eh? Mira el niño Como por real El teclado ¡Guau! Esto es una locura Es muy bueno, ¿eh? Porque no te esperas Para nada Que esté aquí subido De hecho, te esperas Que esté a la izquierda Y de hecho Es lo que va a hacer Este tío, ¿sabes? Empieza a disparar a tope Y a punta de izquierda Muy bueno Yo no sabía De hecho, no debería Ni ser así A tanta distancia Pero la gente Se mira todo, ¿eh? Hasta lo más mínimo Del juego Para aprovecharlo, tío La mano Uf Bueno, también tengo que... Yo creo que esta Esta pistola Es de las más... Por no decir La más complicada De utilizar, ¿eh? En el juego Se me da falta A mí también Pero porque apunta muy rápido Y tiene mucho zoom Es por eso Tú imagínate Y esta mira Con 4 tercios Cuando tengas a un pavo Literalmente al lado ¿No lo ves? Pues quiero decir ¿No lo ves? ¿La pega en la cabeza? ¿Qué cojones? Que no sé Iba de pie Y la pega en el... Porque claro, el otro Se da igual se agachado ¿Cómo es? 4 tercios también, ¿no? Sí, yo lo voy a tomar 4 tercios Es que eso que se ve Igual que por ejemplo Cuando sacaron las filtraciones Estas de los mapas Reworkados De Chalit y Racacielos En plan, tío Es que se ve horroroso Porque encima se ve Todas las habitaciones Como si fueran gigantes Como si fueran Como el doble De lo que son En plan, tío Es que no... Mira, aquí mira esto Parece que es Ultra gigante Aquí caben dos casas mías ¿Sabes? Sí, sí O sea, pero me he ido Ahora corriendo O sea, ya podría haber hecho El cortecito Oye Tint, tint, tint Oye, como es Claro que no planten También te digo Pues son unos monacos De cuidado Bueno, me estoy haciendo Bastante bien Ha corrido por abajo Un poquito Luego va... Ahora sí Ah, no me ha faltado Oye, ¿dónde están los otros Cubriendo? ¿Cómo lo hace? La última info que tienen Que estaba por garaje Porque han escuchado el TC No sé cómo se va a cargar Ese tránsito Pero en la esquina En teoría es una típica posición Pero... Sí, pero la explotó todo lejos, ¿no? Claro No, a ver El C4 le ha explotado cerca Lo que me resulta raro a mí Es que el otro pavo No rompa el C4 Porque literalmente Lo ha dejado en el suelo ¿Sabes? Bueno, reduciendo el timing De la gente A saber, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!